Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y activa esta campanita También tienes que activar lo de recibir notificaciones para que YouTube así te avise Recordad que YouTube no funciona muy bien, así que pasaros frecuentemente por el canal ¡Dentro vídeo! ¡Buenas catedillas! ¿Qué tal que me estáis aquí? ¡Avísel! No tío, no son... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La costumbre! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor! ¡Están cayendo los tiros, tío! ¡Ostras! ¡Bueno, catedillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? ¡Avíselados! ¡Y chicos, estamos aquí! ¡El survival! ¡Anda de nada, chicos! ¡Reventad el botón de like! ¡Abriréis a 25.000 likes, chicos! ¡Y estamos aquí con el agente López! ¡Agente López! ¡Estoy chiquitos! ¡Quiiii! ¡Yuuhu! ¡Mira cómo caen los tiros, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Ostras! ¡Que vienen! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Qué tenemos que hacer hoy, compañero, agente? ¡Mi señor! ¡Hoy tenemos un episodio! ¡Madre mía, mi señor! ¡Sígueme, sígueme! ¡Le sigo! ¡Desalojo de código 360! ¡Incumplimiento de código 450! ¡Hay una persona en Survealand que no es miembro, mi señor! ¡Hay un corrupto! ¡Hay un corrupto! ¿Como nosotros? ¿Y qué hacemos? ¡No, como nosotros no! ¡Nosotros somos los buenos, mi señor! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nosotros no somos corruptos! ¡No! ¡No! ¡Shiftia, con cuidado! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Me han dicho que habla africano! ¡A ver, voy a hablar como! ¡A ver! ¡Voy a matar! ¡A ver! ¡Voy a matar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a matar! ¡Videos cinco minutos! ¡Aaaaaaah! ¡Creo que no! ¡Creo que no te hace caso, eh, compañero! ¿Te hace caso? ¡Vale, tengo una idea, mi señor! ¡Ostras! ¡Creo que así habrá aprendido la lección! ¡Tú! ¡Ah! ¡Play! ¡Hazme caso! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Más por culo, hombre! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Los está pegando! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Mi señor! ¡La hemos matado! ¿Y ahora qué hacemos? Pues no lo sé, pero no sé por qué motivo está en Surbrand si no está autorizada para estar en Surbrand ¡Oh, mi señor! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué podemos hacer, compañero? ¡De momento, por el fuego se la ha metido! ¡De buenas, mi señor! ¿Pero si es la novia de un miembro? ¿Qué va a usted meter? ¡Me está matando! ¡Me mata! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Justicia! ¡Sin justicia no hay primicia! ¡Y sin bullicia! ¡Tu culo! ¡Primicia! ¡Vuelve así! ¡Me ha matado! ¡Tiene mis cosas! ¡Mi señor, mi señor! ¡Tenemos que hacer venganza! ¡Esta casa tiene que desaparecer, mi señor! ¡Pero tiene que matarlo! ¡Tiene mis cosas! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Está muerto, mi señor! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos a quitar estas cosas! ¡Otra vez! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Mis pantalones! ¡Tiene mis pantalones! ¡Tome! ¡No! ¡Guárdalos! ¡Guárdalos! ¡Perfecto! ¡Vale! ¿Qué hacemos? ¡Quiero una... ¡Ostras! ¡A ver, mi señor! A primera vista, usted podrá pensar que lo he matado Pero no es lo que parece ¡Agente López me ha matado, estúpido! ¡Señor! ¡Fíjame! ¡Por detrás, señor! ¡Me ativo! Tenga cuidado, compañero Vamos... Vamos a alejarnos Esto se está volviendo de madres ya, ¿eh? ¡Mi señor! ¡Tengo! ¡Su puta madre! ¡Que tiene tu arma! ¡Que tiene tu arma! ¡Mi arma, mi señor! ¡Que tiene tu arma! ¡Me voy a cagar en su puta madre! ¡Está ahí, está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Está mi arma! ¡Está mi arma! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Señor! ¡Por permiso para calarme en su puta madre! ¡Corre! ¡Espera, te corre! ¡Que está aquí tu arma! ¡Dónde está mi arma! ¡Dónde está mi arma! ¡En el agua, en el agua! ¡ va! ¡La tengo! ¡Dió». ¡Vale, bien. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué operación quiere hacer usted? Mi señor, tengo entendido que un talapicerados tiene una varita mágica. ¿Ah, sí? Que transforma los objetos. ¿En qué? En otros objetos, mi señor. ¿Y qué objeto quieres? Yo creo que el número 46... Un poquito de dinamita, básicamente, ¿no? Un poco de dinamita, porque Él ha matado a mi superior Y nadie mata a mi superior, mi señor ¿Y cómo debemos hacerlo? ¡Dile Dios a tu terreno! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está! ¡Está yendo por mi terreno, mi señor! Le voy a interceptar el material explosivo ¡Así me gusta! ¡Lo ha puesto! ¡Lo ha puesto! ¡Mi señor! ¡Lo tiene! ¡Lo ha encendido! ¡Será muzorra! ¡No! ¡Está muerta, mi señor! ¡Se ha inmolado! ¡Mi señor! ¡Ahora más que nunca tenemos que hacer justicia en su casa! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy a matarle! ¡Vale, vale, vale! ¡Necesito dinamita! ¿Necesita dinamita? ¿Utilizamos la varita mágica? ¡La varita mágica, mi señor! ¡La varita como a ti te gusta! ¡La que le metió a tu prima la coga! ¡No le metiste nada a mi prima, mi señor! Vale Pero si se llama Eustaquia ¡Ostras, qué nombre tan feo! ¡Pobre de prima, ¿no? ¡Vamos, mi señor! ¿Está preparado para lo épico? ¡Justicia! ¡No le oigo disparar! ¡Ostras! ¡Ahora sí le oigo disparar! ¿Está preparado para un replace? ¡Vamos, replace! ¡Tienes que estar preparado para activarlo! ¡Pero si no tengo nada para activar! ¡Vale, sí, lo tengo! ¿Lo tienes o no? ¡Mi señor, estoy ahí! ¡Ponlo, mi señor! ¿Estás seguro? ¡Ponlo ya! ¡Replace TNT! ¡A tomar! ¡Dale! ¡Justicia! ¡Ahí va, ahí va! ¿Le has dado? ¡Mi señor, que no se entiende! ¡Justicia! ¿Le has dado? ¡Le di, mi señor! ¡Le di! ¡Ah, pues! ¡Pues hemos hecho justicia, ¿no? ¡Hemos hecho el bien! ¡Como a nosotros nos gusta, mi señor! ¡Hemos hecho el bien! ¿Sabes que me ha matado? ¡Mierda! ¡Ah, pero están mis cosas! ¡Están mis cosas! ¡Están mis cosas! ¡No hay ningún problema! ¡Vale, hemos hecho el bien, ¿verdad? ¡Las mías no! ¡Mi arma, mi señor! ¡Tu madre en bragas! ¡Y mi arma! ¡No lo sé, pero su casa se ha quedado perfecta! ¡Pero! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Ay, mi arma! ¡Papadillo! ¡Cárcel! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mira esto! ¿Ves que hay alguien con pelo azul en el spawn? Bueno, no sé si... Teóricamente me ha dicho que está en el spawn, pero no sé si está en el spawn. ¿Eh? ¡Yo no veo a nadie! ¡Mierda si está ahí! ¡Está ahí! ¿Segura que usted no está un poco loco? ¡Que me dieron un chivatazo, idiota! ¡Ah, vale! ¡Ostras, chivatazo! ¡Como a nosotros nos gusta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta! 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 ¿Qué cojones? ¡Va enseñando todo el protocolo! ¡Pero mi señor! ¡Incumple setecientos ochenta y nueve! ¡Eh! ¡Qué haces enseñando el puto protocolo! ¡Bueno, enseñate! ¡Pero que no se le va una mierda! ¿Qué te piensas que eres? ¿Toy burger o qué? ¡Ni que tuvieses tetas! ¡Que no es lo que parece! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Venga, venga aquí! ¡Es una pequeña! ¡Somos los polic... ¡Que la tienes peque... ¡Minúscula, diría yo! ¡Ah, ya lo sé! ¡Quieto! No te muevas, no te prometo que con tus pezones hago dos balas del infierno ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Manos arriba! ¡No levantes las manos! ¡No levantes las manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no puedo! ¡Vale! ¡Los pezoncitos los tiene bien rositas! ¡Sí, la verdad es que me los cuido bastante! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Delante! ¿No tienes pelillos? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, ninguno, ninguno! ¡Venga usted aquí, señor desnudos! ¡Aquí! ¡Pero, pero ¿por qué? A ver, yo no he hecho nada, yo soy totalmente... ¡No puedes! ¡Estoy enseñando a una larguija de metro y medio! ¡De metro y medio va a decir el estúpido! ¡Ya te gustaría! ¡He confundido a la mía, mi señor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sáqueme de aquí, hijos de puta! ¿Tienes que tener...? ¿Sabes quién somos nosotros? ¿Sabes quién somos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Tú lo sabes? ¡MOS LOS POLICIAS TROLS! ¡Ah, pues me importa una mierda, me entiendes! ¡Ah, pues a mí me importa una mierda que estés ahí encerrado, puta mierda! ¡Sácame, puta lagarta, hija de mierda! ¡Bueno, ya me has confiado! ¿Le troleamos o no? ¿Le troleamos un poquito? ¡Ostras! ¿Qué, qué trolear? ¡Somos los POLICIAS TROLS! ¡Hace nada, tengo que hacer algo, mi señor! Dígame, compañero. ¡A tomar por culo que se iba a tapear con las coordenadas de estos... ¡Ah! ¡Usted es muy... ¡Hijo de puta! ¡Usted es muy inteligente, Agente López! ¡Hombre, yo soy miembro de POLICIAS TROLS! ¡Hombre, por favor! Yo pensaba que, bueno, dan ganas que sea muy inteligente, ¿no? Pero lo tenemos en nuestro cuerpo. ¡Está ahí! Ya, por eso digo. Entonces, tampoco es que seamos aquí muy inteligentes, ¿eh? ¡Mi señor! ¡No! ¡Sáquenme! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Ves cómo no somos inteligentes? ¡Es mi momento! ¿Ves cómo no somos inteligentes? ¡Mi señor! ¡Cobra, que va a subir! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te muevas! ¡Casi, casi! ¡No lo actives! ¡No lo actives! ¡Es que estamos muy cerca del footerspaw! ¡Actívalo con dos cojones! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡Por culo! ¡No, no somos los policiales! ¡No! ¡No! Creo que nos hemos pasado otra vez. ¡Ostras! ¿Nick? ¡Puta madre! ¡Pera viste esta mierda! ¡Hostia! Sigue hablando. ¡Está muerto! ¡Pero si estás muerto! ¡¿Cómo hablas?! ¿Por qué hablas? ¡Estás muerto, gilipollas! ¡Los desnudos dan para mucho! ¡Pero si no te dan ni visita! ¡Puta gracia, imbécil! ¡Fuera aquí! Escúchame, escúchame, escúchame. Podemos hablar, podemos hablar. ¡Canalla! Yo le voy a regalar unos pantalones para que no vaya con la pija al aire. ¿Vale? Pero para ello, para ello tienes que explotar, ¿vale? Una cosa, ¿vale? ¡Una cosa! ¡Pero qué cosa! ¡Dime las cosas, gilipollas! Ven aquí, ven aquí. O sea, te voy a dar... ¡Mi señor! Dígame, dígame. ¡Le ha faltado el respeto! ¡No, no, no, no! ¡Ha sido a ti! ¡No, no, tampoco! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ha sido a mí! ¡Le pego un tiro, eh! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¿Ves esta casa? ¡Sí! Hicimos el bien y en ningún momento nos han dicho gracias. ¡No! ¡Al contrario, mi señor! Dígame. ¡Ayer por la mañana recibí quejas del propietario! ¡Nos dijo que éramos unos cretinos! ¡Oh! ¡Por haber cambiado el material, ¿verdad? ¡Le hicimos un favor! Nick, proceda. ¡No, no puedo! ¡Vamos a mi frío! ¡No te prometo! ¡Hostia, que se rompen los cristales! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ostras! 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 ¡Voy a proceder con la posicion de las dinamitas, mi señor! Vale, pero las tiene que activar el sujeto para entrar en libertad, ¿eh? ¡Tú! ¡Vale! ¡Pene corto! ¡Actíbalo! ¡Pene corto! ¡Es que ni tengo! ¡No! ¡Gol! ¡Vamos, activalo! ¡Pero qué haces, pucarrán! ¡Abandonamos el teléfono! ¡Es un terrorista! ¡Oh! ¡Pero por qué no has explotado esta casa! ¡Por qué no has explotado! ¡Porque me lo mandaste y no lo vieron! ¡Losotras lo hemos dicho! ¡Pero cómo te vamos a decir que... ¡Pero qué has hecho! ¡Correcto! 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 Eso es lo que va a pasar con usted, como se siga comportando así. ¡Qué tiraco le ha metido! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡NIC! ¡Me puedo ir ya! ¡Aquí! ¡Quedes aquí! ¡Vale! ¡Queda usted encarcelado por explotar casas! ¡A malas palabras! ¡Contenido sexual y por ser un completo gilipote! ¡Exacto! ¡Espero que os haya gustado muchísimo, chicos! ¡Reventad el botón de like! ¡25.000 likes para más vídeos de Policías Trons! ¡Y nos vemos en siguientes vídeos! ¡Agente López ha hecho un buen trabajo hoy! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Su puta madre! ¡Qué haces! ¡Madre! ¡Madre! ¡Verdad! ¡Madre! ¡Apy!